Hola, ¿qué tal? ¿Conoce Nevería Las Fuentes? Bueno, les cuento un poquito. Es una empresa que cuenta con tres sucursales ubicadas en el centro del municipio de aquí de Calvillo. Ofrece una gran variedad de productos como paletas, aguas, snacks y mucho, mucho más. Nevería Las Fuentes, bienvenida a nuestra nueva etapa de Directorio Comercial Digital. La 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 Gracias por ver el video.